uuuhu es yo boi nende we back with another video me estaban pa' estar con otro video señores ya ustedes saben que lo que me siguen like, comment, subscribe like, comment, y comparte wey señores estamos aqui estamos activos Nerymoni, alta comendancia dos cero tres vamos a ver que lo que no tengo que decir mas nada como estaba diciendo ahorita wey ok esta canción salio hace un dia yo reacto una canción de... de Valentino, Andy, C.T.O.T. la canción estaba buenisima yo creo que lo voy a poner antes de este video ustedes saben, pero si no lo ha visto ya ustedes saben que lo que esta canción no estaba hablando mucho de eso ellos no estaban hablando de lo que esta pasando ahora pero como yo estaba diciendo, si yo falte algo en esa canción, ustedes me van a saber esta canción salio ayer o antes de ayer si yo se que esta hablando de lo que esta pasando ahora pero no tengo que decir mas nada ya ustedes saben que lo que estamos camino para 6 mil ustedes saben, si no le da ese botoncito ya les da botoncito, también vamos a ver en el video ayer 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 vi de ustedes. Había par de meses que Neri Moni la más traía canciones de amor. Coño, señores. Coño, señores. Coño. Y yo no hice una canción ahora mismo con Neri Moni y Tioti. Hay un comentario que me estaban diciendo a mí. Que alguna vez o no era Valentino. Yo estaba viendo, era Valentino, Tioti y Andriks. Yo estaba viendo un comentario ahí, de verdad. Y yo estaba diciendo que alguna vez los artistas de Panamá, como no hay quizás no haya mucho en la misma level, ellos trabajan juntos en que no se gusten. Y hacen videos y hacen de todo. Y alguna vez ni hablan. Ustedes saben. Eso es lo que yo estaba pensando. O sea, eso es lo que yo estaba pensando en lo que está pasando ahora. Ustedes saben. Tiran al Neri porque quieren ser viral. Y Emil dice que él es malo, que a Barbel lo corretearon. Pero porque no fue mal el día de Carnatún. Suave, loco. ¿Cómo sucedía? ¿Cómo sucedía? Tú se preta. Dile que tienes tu verculos. Sí,ietro. Sacó una plena extendencia. Entrevita, tendencia. La cloaca y el hemisferio no me pitan reverencia. La máscara de Gayson sin criterio ni carencia. Quieren tirarme, pero no son competencia. Todo contra el Neri. La historia se titula. Y un pobre chacal con un preso manipula. Un maliente bobo que a pandilla se vincula. pero que no soca lo que habla la cúpula, la brújula, el castillo pa' que aprieta, y el invitada como André 17, si yo guste es un paquete tú ves, ellos están diciendo cosas, ellos están hablando, ellos están diciendo que él no tiene nivel, por el único canción que yo he escuchado, hay par de canciones que todavía no he escuchado porque yo comencé ayer, fue que me anoté, que me dijeron de esa vaina, ustedes saben, pero el único artista que ahora mismo yo he reaccionado como a tres canciones de pa' allá desde que eso ha pasado el único agente que ha explicado el problema de verdad es Yemil el único, es Yemil es el único que ha dicho nombre y ha dicho por qué, los otros nada más están diciendo nombre, pero no están diciendo el por qué no están diciendo el por qué ustedes saben toda perrería muere por distinto espérate, ¿qué necesidad yo tengo que robarme a coro, a coro, a coro él te está robando a los fanáticos de lo algo como de que ellos están peleando yo sé que ellos me dijeron que Barber fue que le tiró a ellos primero la verdad de que de que comenzó esto de que pasó que comenzó todo eso está bien y Barber le tiró a alguien pero qué pasó que hizo Barber tirarle a alguien qué pasó eso es lo que quiero saber si hay una entrevista por ahí que ustedes saben o si ustedes saben ustedes me lo ponen ahí abajo para entretenerme leyendo es mentira es mentira bueno señores ya ustedes saben que lo que no tengo que decir más nada como estaba diciendo ahorita si hay algo que yo no sé que ustedes me van a saber pero no tengo que decir más nada como estaba diciendo estamos camino para 6.000 ustedes saben si ustedes no le dan ese botoncito le dan ese botoncito me llamo hablamos ahorita piso chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!